La noche del 12 de enero, dos sujetos armados irrumpieron en este minimarket de la localidad de Virú. Tras reducir a dos trabajadores, se desplazaban por el negocio como Pedro en su casa, en busca de dinero y objetos de valor. Presa de la impotencia, uno de los agraviados les lanzó un objeto, lo que motivó la violenta reacción de los maleantes, quienes respondieron a balazos. Una bala perdida impactó contra una mujer, que sin advertir el atraco, ingresaba a comprar. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitió la identificación de los asaltantes, uno de ellos, Pedro Vladimir Mercedes Melón, de 18 años, quien fue detenido por agentes policiales luego que el juzgado de investigación preparatoria de Virú le dictara detención preliminar por los delitos de robo agravado, secuestro y tenencia ilegal de armas de fuego. La policía está tras los pasos de su cómplice, apodado Pocho.